Muy bien, en este problema, hallar X menos Y, o determinar, lo más práctico profesor, él está con menos, él está con más. Entonces, ¿qué sucedería que a toda esta expresión lo multiplico por 5? Si esto lo multiplico por 5, ¿a qué sería 5Y? Menos 5Y se anula. Ah, ya, excelente. Entonces pongo el primero, 2X menos 5Y es igual a 1. 5 por X, 5X, 5 por Y más 5Y es igual a 5 por 4, 20. Si me doy cuenta ahora, esto se anula. Este es el método más práctico donde tú puedes buscar la anulación de uno de los valores. Y esto sería 2 más 5, 7X es igual a 21, 20 más 1, séptima 1, séptima 3. X vale 3. Entonces, tomo la ecuación más práctica que hay, que sería esta. La respuesta, tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla. Clases personalizada.